Escuche, mire, mire, había un jovencito que deseaba ser usado por Dios, él todos los días cuando se levantaba, se arrodillaba en su cama y le decía Señor usa mi vida, por favor usa mi vida, Señor usa mi vida, yo quiero servirte y todos los días esa era su oración, Señor usa mi vida y un día Dios se le apareció a este jovencito por sueños y le dijo he escuchado tu oración y he decidido usar tu vida y en el sueño Dios llevó a este jovencito a la cima de una montaña donde había una gran roca y le dijo a este jovencito tu trabajo va a ser empujar esa piedra como lo estás haciendo y este jovencito al siguiente se levantó y recordó ese sueño y fue al lugar donde Dios lo había llevado y miró la montaña y miró la gran piedra ahí y se alegró porque por fin Dios le había dado un ministerio, Dios lo iba a usar, aleluya y al día siguiente, aleluya se arregló, se levantó de mañana, levantó sus manos, le dio gracias a Dios y fue al lugar donde estaba la piedra y este jovencito empezó a empujar y empujar y empujar y empujar la piedra y pasaron días, pasaron semanas, pasaron semanas, pasaron meses que este jovencito se levantaba cada mañana y empujaba y empujaba la piedra pero de repente pero de repente un día el diablo se le apareció y le dijo ¿qué haces? y el jovencito le dijo estoy trabajando para Dios, no te das cuenta y el diablo dijo oh, qué bien y se desapareció y el jovencito no le dio importancia y siguió empujando la piedra y siguió empujando la piedra y a las pocas semanas se le apareció otra vez el diablo y le dijo ¿qué haces? y el jovencito le dice ¿qué no has visto? estoy trabajando para Dios Dios me ha dado un ministerio y el diablo dijo oh con que Dios te ha dado un ministerio ok y se fue pero la duda ya había entrado en la mente del joven como muchas dudas están entrando en tu vida y pasaron los meses y el diablo se le apareció otra vez al jovencito y le dijo ¿qué haces? y el jovencito enojado dijo ya te dije estoy trabajando para Dios estoy empujando la piedra y el diablo dijo oh con que estás trabajando para Dios si y cuál es tu trabajo empujar la piedra y el diablo sarcásticamente le dijo ¿no has visto que no has movido la piedra ni un centímetro? y de repente el joven se para y ve que la piedra está en el mismo lugar de donde empezó y el diablo le empezó a decir eres un fracasado no sirves para nada le has fallado a Dios mira Dios te mandó a hacer algo y tú no lo has hecho bien y esas palabras penetraron en la vida de aquel joven y empezó a llorar y a decir es cierto yo no sirvo para nada he fracasado he cometido errores he hecho lo malo ante los ojos de Dios y decepcionado este jovencito se fue a su casa tiró la toalla y le dijo adiós Señor ya no voy a trabajar para ti como le dijo Jeremías me sedujiste soy Jehová me sedujiste ya no me acordaré más de tu nombre ya lo predicaré en tu nombre y esa noche Dios se le apareció al joven y le dijo ¿por qué estás así? y el joven le dijo Señor lo que tú me mandaste es hacer he fracasado no lo he hecho bien he fallado y Dios le dice al joven joven que te dije que hicieras y el joven le respondió que empujara la piedra y Dios dijo exactamente te dije que empujaras la piedra mas no que la movieras mira tus manos como están ya no están ya no son las mismas manos todas aleluya débiles que cuando empezaste ahora tus manos están fuertes mira tus hombros como están fuertes mira tu espalda como está tostada por el sol mira tus muslos como han crecido aleluya ahora es tiempo de que yo te use aleluya y hay muchos jóvenes que han pensado que porque han fallado a Dios Dios ya no los va a usar pero lo que no saben es que Dios ha usado esos errores para llevarte mas alto porque cuando usted toca fondo lo único que queda es subir para arriba y en esta noche Dios quiere avivar el fuego en muchos jovencitos en esta hora no emocionalmente sino espiritualmente yo quiero que este fuego arda yo quiero que este fuego arda yo no me quiero separarte mi Dios aleluya no puedo vivir ni un minuto sin Él aleluya Él es mi vida Él es mi todo Él es lo único que tengo es por eso que mi clamor para esta juventud es Señor una vez más solamente una vez más y yo siento la gloria de Dios moviéndose en este lugar así que todo ojo cerrado en el Espíritu de Dios va a empezar a caer todo ojo cerrado 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 ahí viene la gloria de Dios al bien de la gloria de Dios yo veo la nube descendiendo en este lugar si usted ha caído de la gloria de Dios si usted reconoce que está tibio venga a palpar estos altares venga a palpar estos altares venga a palpar de tanto de mí venga la gloria de Dios está en este lugar con la autoridad de la palabra de Dios que descienda el fuego ahora en el nombre de Jesús dice hay esto hay esto hay esto la historia de Dios sobre ti, Johnny Johnny la unión de Dios está sobre ti hay viene hay viene ahora la unión de Dios está en este lugar la unión de Dios está en este lugar hay está que descienda el fuego que descienda el fuego ahora en el choque que descienda el fuego 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 como un niño Yo, dependo de ti, es ahora mi seré, y ahora mi seré. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré, y ahora mi seré, y ahora mi seré. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré, y ahora mi seré. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré. Yo, dependo de ti. Yo, dependo de ti, es ahora mi seré.